Bueno mi gente, gracias por el apoyo otra vez, otro video con el musicario, así se vive en mi caserío, junto con Robert Beltré, Germani, Black Chalestudio. Alimentando los ríos, no te dan caliente si te pasas delito wey, no te preocupes que acá abajo los ríos, así se vive en mi caserío, alimentando los ríos, no te dan caliente si te pasas delito wey. Yeah, 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 papi, papi, el musicario, ya tu sabes lo que estamos, Black Chalestudio, me parece estando bien duro, Planeta de Houston, RD, ya tu sabes aquí van a decir que así se vive en tu caserío, you know en el mío también papi. Se tiran las maromas papi, va a salir prendido, saludo a los papis y a mi gente caserío, el tema de maleantes me tiene aborrecido, hablan de tirote y pintora nunca han tenido, yo estaba guardado mientras tú estabas conmigo. Gracias por el apoyo que los tienen también, en todas estas grabaciones que hemos tirado para San Claudio, el Corillo de Black Chalestudio, el Corillo de Planeta Ayuda, ahora se estoy yendo para ser una compañía Secret Society, la tu sabes, estamos haciendo algo nuevo, algo para las nenas, ahí por allá está Johnny, por atrás está Robert también, Pero gracias otra vez, ya cálida, que me bañe en guia y la niña tiene poca. Así se vive en mi caserío, alimentando los míos, alimentando los míos, alimentando, caliente si te pasa, delito wey, me cago abajo los pillos, así se vive en mi caserío, alimentando los míos, alimentando los míos. Neptunes que no está aquí, yo no, yo no, con el duro de los videos. Algo diferente para Botton, porque nosotros traemos esa historia, ¿tú me entiendes? Cada proyecto que hacemos le ponemos al 100%, musicarios, hombres con mucho talento, Miguel Manny también, talento de grabación, de toda la báye. Los muchachos, la gente que tiene mucho talento, estamos trabajando porque así tiene que ser. Botton, vamos a seguir. ¿Qué pasa? Yo estaba hablando con el... ¡Laske Morero! ¡Dale humo, dale humo! Pa' arriba, vamos, si es humo. Yo no tengo que hablar mucho, pa' que tú sepas quién yo soy. Tú me ves en todas las pautas. Y es poquita, poquita. Oye, que el musicario, Blanchal Studio, Planeta You. Papi, un saludito al Pink Secret Family, ya tú sabes, papi, te quiero y te llevo de cora. Lito, el sicario. Yo soy el musicario, Free Man Niggas. You know Free Man Niggas, Gavial Niggas. Pinchito. Yo lo sé. Yo lo sé. Revelación Music. This is my niggas too. Yo lo sé. 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 No nos vamos para ningún lado. No nos entendemos, oíste. A dónde llegarles. Estamos en los proyectos todavía. Y eso que no se han dado conmigo todavía. Y todo eso se vive. Caliente si te pasa delito, güey. No te preocupes que acá abajo lo pillo. Yelmany.